Música Aquí traigo el cifancete, ay, esto sí que es cosa fina Aquí traigo el cifancete, ay, esto sí que es cosa fina Todas suspiran de amor y lloran y se termina Todas suspiran de amor y lloran y se termina Música Cuando canto el cifancete, ay, se me entiende la pasión Cuando canto el cifancete, ay, se me entiende la pasión Recordando el tiempo aquel, cuando era tu corazón Recordando el tiempo aquel, cuando era tu corazón Música Voy a dar la despedida, ay, de este ritmo cifancete Voy a dar la despedida, ay, de este ritmo cifancete Me gusta decirte quiero, me duele decirte vete Me gusta decirte quiero, me duele decirte vete Música 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 Música